Y que pasa chabaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y vamos a continuar, estamos de nuevo aquí con nuestro traje negro Pero hoy vamos a cambiar de traje, si, he estado haciendo cosas para poder cambiar de traje Vamos a tener hoy un traje nuevo y yo creo que va a ser este traje blanco, tío, es que... Es la hostia, en serio, este traje blanco es la hostia, tío, es que me lo voy a hacer Es que me lo voy a hacer y me lo voy a poner, el traje blanco este Eh... ¿Qué habilidad tiene? Golpe conmocionante, la tecnología conmocionante ventilada envía a los enemigos volando con cada golpe de forma temporal Ojo, ojo, no está nada mal, no está nada mal, vamos a probarla Vamos a dejarnos ese poder de traje y vamos a ver aquí este traje, eh, mola muchísimo, en serio Este traje es la hostia, este traje es la hostia, eh, esto sí, esto sí es un traje en condiciones, tío Esto... ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Pero estáis viendo, tío? Y eso que este... Es de noche y no se ve demasiado, eh, pero esto de día Dios, en serio me han dado, tío Me han tenido que dar, voy a tener que llegar a la misión con bastante vida perdida ¡Hombre, Martín! 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 Vale Pues nada, pues habrá que ir reventando demonios Vale, bien Hemos reventado a los tres de esta zona Supongo que habrá que ir también a ese otro lado Y el problema, ¿cómo he llegado hasta allí? Supongo que desde aquí Si yo voy hasta aquí me va a ver Vale, no me ha visto porque he ido rápido No, no, tío Pues no sé si se han alertado o no No parece que se hayan alertado, la verdad No, no lo parece Sin riesgo, sin riesgo, vale, sin riesgo Vale Mira, aquí podemos apreciar el traje Aquí podemos apreciar el traje, aquí con la luz No te gires, no te gires Bueno, sí se gira, mira Vamos a verlo aquí en el menú, tío Vamos a verlo aquí en el menú, tío El traje El traje es la hostia El traje es la hostia, tío Cuando sea de día Será más la hostia Porque se verá mejor Vale Vamos a ir eliminando enemigos Vale, están Si, será lo mejor, sin duda Ocuparme de esto con sigilo no es tirar la torre esta, la verdad Vale Los separamos Divide y vencerán, ¿no? Pues, pues eso Sí, sí, sí Es lo que he hecho antes No hace falta que me lo digas ¿No se alerta nadie? ¿Hola? Vale, peligro Tú dejas estar en peligro Márchate ahora Mis hombres pueden con esto ¿Sable? Le ha eliminado a los agentes apostados aquí No van a encargarse de nada Estás avisado Superhéroe Vale No, 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 no No has visto nada, no has visto nada No has visto nada, no has visto nada ¿Ves cómo no? No lo habías visto absolutamente nada No La verdad es que me lo he jugado Podría haber venido hasta aquí y haberlo reventado Pero bueno, para los que quedaban Vale, vamos a enganchar a este que es el último Y con esto, todo listo Fuera demonios Demonios que hacía tiempo que no veíamos ¿Sable cumple con su palabra? No creo que quieran formar equipo Vale, pues nada Pues habrá que calentar a los de Segon Buf Vale ¿Quién me ha dado, tío? ¿Han venido más? Sí, han venido más Vale Eliminación a este Y eliminación al otro Ven, ven para acá Madre mía Madre mía, tío Pero que pesado son los de Segon, ¿en serio? ¿No se cansa? Joder Esquiva, esquiva, tío Me estaba dando para esquivar y no esquivaba Oye, tío No puedo, tío, no puedo No puedo, tío Son muchísimos Tirándome cohetes de mierda, tío Es imposible No puedo esquivar tanto Tengo que estar más tiempo esquivando que atacando Y eso Puede estar muy bien, pero A la larga Es una locura Es que Ya no es tanto que me ataquen Sino Mirad lo que me quita cada vez que me ataca Me quita Me quita 40 de salud Cada vez que me mete un rayo de esos, tío De esto se me ha quitado 50 Vale Estoy a 40 de salud Si es que es lo que digo Si es que no me da Que no me da Vale No puedo, tío Estaba terminando el combo Estaba terminando el combo Vale Y ahora encima me tiran eso Madre mía, madre mía Vamos a irnos Vamos a irnos un poco Vamos a irnos un poco Pero es que por mucho que yo me mueva Y que esté columpiándome No me fallan los tiros ¿Sabes? Vale 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 Ven para acá Madre mía Es que me ha dado ahí, tío Ha sido la torreta esa Han sido las torretas esas de mierda Que me tiran Bueno, que tiran no Que tienen Vale Vale, vamos a eliminar a este Es que las torretas estas Meten muchísimo Vale Vale, otro menos Tío ¿Qué mierda ha sido eso que me han hecho? No lo sé Pero nada bueno Tú que ya te he pegado al suelo Mira, estas torretas de aquí Vale Es el momento Buf Estas torretas son las que joden, tío Ahora no están activas Pero normalmente están activas Y meten muchísimo esas torretas Bueno Hemos conseguido Escaparnos de eso ¿En serio? ¿En serio? Ha sostegado a mis hombres Destruido mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón Para que no te mate ahora mismo Escucha No me caes bien Ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente Dentro de este edificio Ahora mismo Y va a matarlo Si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Pero no ambos ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman Después de eso No prometo nada A mí me vale Lee está descontrolado Protege a Osborn Hablaré con él Vale, Lee Basta de oír Esto se acaba hoy Oye, tío Oye, oye, oye Qué muerte más ridícula En serio Estaba intentando quitarme de ahí Vale, Lee Basta de oír Esto se acaba hoy Esto es de locos He de hallar la manera De llegar al Martin Lee Que conozco El hombre que creó festín No hay otro camino ¿Tirarme? Sí Vete, Spiderman Esto es entre Osborn y yo Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres, Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Mis padres murieron por mi culpa Por lo que me hizo Osborn Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo de mis padres Hacer honor a su legado Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer esto, Martin El dolor de Lee Su ira Están alimentando su poder Ojo que hay flashback Es la única muestra No No No, Martin Oye Te dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Esto no te devolverá a tus padres ¿Por qué insistes en salvar A este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin No dejes que la venganza gane Lucha No dejes que la venganza, la venganza gane Vale, conocemos los ataques Los ataques son los mismos que nos hizo en el tren En su momento Bueno, no sé que añade alguno Pero en principio, si no añade ninguno nuevo Vale Vale, vale, vale Vale, creo que la única forma de reventar a este tío es Vale, mira, pues ahora que vamos a dar Ojo Joder, no he podido, tío No me lo esperaba No me lo esperaba Vamos a tirarle unos drones por aquí Hola, drones, molestad un poco Vale Hostia, no me ha dado tiempo de esquivar esa Lucha, Martin ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Os por debes, tupido! ¡Adiós! ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale Esto es un problema Sé que puedes vencer al demonio, Martin ¿Ven al demonio? ¡Yo soy el demonio! ¡No! 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 Ese demonio es... ¡Muy gafo! Vale Hemos aguantoado bien el primer asalto Vale, vamos a tirarle unos drones otra vez Vale, 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 vale Estamos aguantando, estamos aguantando bien Madre mía, cómo te estamos poniendo, Martin ¡Todo esto acabará pronto! Vale Mi voluntad es mayor que la tuya Vale Vale Sé que puedo hacer una eliminación, pero estoy esperando a ver si se lo pudiese hacer a Martin Y no a estos, que parece que son bastante flojos Vale Tío, lo he bugeado Voy a hacer una eliminación de estas, pues Por quitarme a esa gente de medio, pero es que No paran de salir, eh Yo creo que ya a estas alturas tengo que ir a por Martin, eh Vale Vale Lo tenemos ahí, eh ¿Más todavía? No puede ser Qué grande eres, Peter Qué grande eres, Peter Lo sé Lo sé Pero esta no es la manera, Martin El que faltó Tía Hoy Lo está 좀 Lo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Esa cara que pones! Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? ¿Dónde está Otto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. No. No, al hospital. No. No, festín. Menuda se ha llevado Peter. Bueno, pues al final... Bueno, hemos acabado con Martin Lee. Parece que eran seis supervillanos, digamos. Acabamos con Electro y Vulture. Después con Scorpion y Rino. Y ahora hemos acabado con Martin Lee. Solo nos queda otro. Solo nos queda el Dr. Octavius. Y aquí está Miles, pues... Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo. Trae lo que pueda. Trae... Mascarillas, guantes, cualquier muestra esterilizada. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Oh, Dios mío. Libera, debe descansar. ¡Eh! ¡Despacio! ¿Dónde está May? Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. ¿Quién me lo ha hecho? ¿No? No sé si puedo encerrar. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir sus brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, tigre. A por ellos, tigre. A por ellos, tigre. La araña de la araña de la araña de la araña de la araña no irá a picar a Miles, ¿no? 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 Adiós. No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues la araña ha picado a Miles. Hostias. Vale, pues... Bueno, sí. Era algo que podía ocurrir. Sí. Sí. Podía ocurrir. Y ha ocurrido. Bueno, Peter parece que ya está perfectamente, ¿no? Igual, no sé. Me hacen ir más lento. No sé. Vale. Llevamos... 26 minutos, pero como vamos a hacer algo en el laboratorio, yo entiendo que no va a ser algo demasiado largo. Oye, los de Seibol siguen en mi contrato, ¿yo? Espero que eso fuese en prisioneros, tío. Si la de Seibol ahora ha dicho que no creía que me muriese, tío. Y al final como que hemos acordado una paz. Entiendo que lo que me disparaban eran prisioneros, porque si no... No me lo explico. Vale, estaban alertados todos por ahí, pero me da absolutamente igual. Vámonos al laboratorio. Rápido. Tengo que dejar Nueva York. Los últimos acontecimientos me hacen mal. Que rescataras a Osborn, pese a su judío, eso se ha afectado. Debo volver a casa. Pensad en la vida que he escogido. Hoppe. Te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal. Por desgracia, el escuadrón letal se queda. Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no. Y Osborn sigue pagando. Lo siento. Casi son buenas noticias. Ya ves. Te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres, Spiderman. Hasta la vista. Qué mujer tan extraña y violenta. Pues vale. Es tu última oportunidad de mejorar tu equipo y habilidades antes de terminar la historia. Eh, quieto. Quieto. Quieto, 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 quieto. 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 Eh, vale. Pues entonces, vamos a hacer una cosa. Eh, evidentemente, no vamos a entrar a hacer esa misión. Vale. Estamos hablando de que es la misión final. Oye, el aviso, el aviso es una maravilla, eh. El aviso, os digo una cosa. Es una maravilla que el juego te avise de esto. Es una maravilla que el juego te avise de esto. Pues, eh, os digo una cosa. Eh, no voy a avanzar. Más en la historia. Hasta tener todos los artilugios al máximo. Hasta tener todas las habilidades. Y... Ya está. Realmente no hay nada más. Tampoco me queda mucho, ¿vale? Estoy a nivel 45. Supongo que quizá el máximo será de 50. Veis que faltan aquí 3 puntos. Más otros 2 de esta última mejora. Son 5 puntos. Yo diría que... El nivel 50 es el máximo. Así que... No voy a volver a jugar, digamos. Hasta subir a nivel 50. Intentaré conseguir... La mayoría de trajes. Sí, bueno. Intentaré conseguir los trajes. Solo me queda uno realmente por desbloquear. Tenemos este traje de último estertor. Vale. Bueno. Aquí tenemos este traje. Y nos queda uno por desbloquear. Que supongo que lo desbloquearemos por nivel. No sé cuándo. Y... Para el último... Para el último episodio. Que entiendo que será el siguiente. Pues... Espero tener todo lo mejor. A ver. Tenemos esto. Reduce la duración del estado electrocutado. Causado por las formas aturdidoras. Y las armas eléctricas. No, no me interesa. Y este. Acumula energía. Acumula carga eléctrica al realizar ataques aéreos. Y libera la atacando a los enemigos en el suelo. No, no me interesa demasiado, la verdad. Y el poder de traje. Este no me convence. Vamos a pillar los brazos de hierro. Me parece lo mejor que hay. Y el traje. Pues no sé qué traje final usaremos. Me gustaría ver este. Si este me mola. Pues intentaré... Conseguir fichas para crearlo. Y tenerlo en ese último episodio. Y como digo. Voy a intentar tenerlo todo al máximo. Vale. Para el final. Vamos a acabar el juego por todo lo alto. Y con todo al máximo. Así que nada. Vamos a dejar este episodio por aquí. Llevamos ya a 30 minutillos. Mira. Vamos a hacer una misión. Aquí hay una misión, ¿no? A ver dónde estamos. Sí, mira ahí. Aquí hay una misión de Tombstone. Que Tombstone apareció ahí en la historia. Después desapareció. Vamos a hacer esta misión secundaria. Espero que no sea muy larga. Porque llevamos ya 30 minutos. Y con esto. En principio. Vamos a dejar el episodio de hoy. Y el siguiente. En principio. Será el último, tío. Joder. Hay que decir que me he hecho el juego. Prácticamente en una semana. Vale, a ver. Estamos entrando al laboratorio. Pero como misión secundaria, ¿no? Estamos en misión secundaria. Sí. Estamos en misión secundaria. No estamos en misión principal. Vale. Todo correcto. Todo bien. Todo correcto. Y... Y vamos a ver qué se cuenta... Y qué tenemos que hacer en esta misión. ¿Y quién es Tombstone realmente? A ver. Vale, sí, sí. Uy, tenemos mecanismos, tío. Me mola. Me mola. Pensaba que no íbamos a ver más. Necesitamos 5 de voltaje. Vale, 5 de voltaje. Tenemos 1 de 3. Y nos podemos poner 2 de 3. Vale, necesitamos 2 de 3. Y este hay que utilizarlo también. Así que... Vale. Pues aquí habrá que venir entonces. Habrá que usar aquí este. Aquí metemos uno de estos. Esto hay que ir... Esto hay que girarlo. Esto por aquí. Vale. Aquí podríamos meter este, por ejemplo. Aquí, este no cuela. ¿Este cuela? Sí, este cuela. Pues ya está. El resto es todo recto. Bueno, todo recto. Me entiendo que esté aquí. Vale. Con esto tenemos este... Primero mecanismo. Vale, bien. Completado. Vale. Vamos a hacer pruebas. ¿Qué pruebas? No lo sé. Hay que salir. Vale. Vamos fuera. Este episodio va a quedar largo. Seguro. Porque meternos en una misión secundaria. Con 30 minutos de vídeo ya... Corto no va a ser... Ni de coña. Vale. Pues en principio, el siguiente episodio será el final. Y supongo que después del final intentaré traer el platino. Debe llevar allí donde esté moviéndose, Tomstor. Vale. Está a 700 metros. Así que vamos para allá. Ese tío es un incordio sumido. Piel impenetrable y ausencia de traer. El resultado, Gurnal. Espero que no tenga actividades peores que el desguardo. Vale. Por fin puedo ir en esta dirección, tío. Que... Me estaba obligando a ir para un lado o para otro. No me dejaban de ir así en... En diagonal. En diagonal al final es como mejor vamos. Porque es como una distancia recorremos. Sin ningún tipo de duda. Ese impulso es una habilidad nueva. Eso de impulsarnos así. Y la verdad es que está bastante bien. Para que no nos vamos a engañar. ¿Veis? Yo me meto aquí. Y me meto con un impulso de esos y... La verdad es que para acelerar el recorrido está bastante bien. Vale. Veo aquí unos enemigos, ¿no? Es eso de ahí, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Ahí está. Hola, buenas. Pues sí, pues vais a perder, tío. Vamos a lanzarlo contra el camión. Lanzar a los enemigos enredados contra superficies... ...nos permite dejarlos enganchados. Es algo que he descubierto hace poco y es muy útil. Totalmente limpios. Parece que vienen de la planta de Alchemax en Harden. ¿Pero qué contenían? Y eso significa que se acabó la ronda relata. Debería ir a Alchemax cuando tenga ocasión de averiguar qué contenían esos maldades. Tomston está detrás de él. Probablemente ilegal, claramente. Y ya... Ya se ha acabado la misión. Pues vaya misión, ¿no? Joder, pensaba yo aquí que iba a ser una misión larguísima y ha sido algo así, cortito. Vale. Algo cortito, pero que nos permite subir de nivel. Subimos a nivel 46. Nos queda menos para conseguir todas las habilidades, que es el objetivo ahora mismo, como he dicho antes. Y nada más, conseguiremos todas las habilidades. Intentaré mejorar todos los artilugios. Intentaré conseguir algún traje así potente. Y veré si hay algún poder de traje que me guste más que los brazos de hierro. Pero es que los brazos de hierro, sinceramente, me parecen lo mejor. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.